Décima disciplina, carrera sobre aros, carrera de ida y de vuelta sobre cubiertas de bicicleta, o anillos olímpicos, o aros comunes y corrientes. Levante la rodilla, levante la rodilla, espunta de pie, ese espunta de pie para ti, levantando la rodilla, ya, dale. Bien arriba la rodilla, al tiro Martín, ¿qué espera? De nuevo, vamos. Vamos, levante las rodillas, es en punta de pie, muy bien Felipe Germani, hay que levantar las rodillas, se repite Fernando, muy bien, levantando las rodillas María Ignacia, levantando las rodillas, muy bien Fernando, levante las rodillas, al tiro Pati, al tiro Martín, al tiro, al tiro Felipe, muy bien Felipe, ¡Ah! 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 ¡Ay, qué piper!